Muy bien a todos, bienvenidos a Club Legend. Vamos a cargar aquí, a continuar y a ver qué nos depara hoy nuestra aventura aquí futbolística. Recordemos que estamos realmente en un buen momento de forma, la verdad, estamos en un muy buen momento de forma. Donde si nos vamos aquí a transferencias, a transfer, vamos aquí a clubes interesados, tenemos a Lunista de Salamanca. Un Lunista de Salamanca que por ahora es la mejor oferta que tenemos y además es una oferta muy interesante. Porque si nos vamos aquí, vemos que tiene un Average Rating de 47, cuando nuestro jugador, MyPlayer, tiene una de 46. Es decir, podríamos jugar en el club, no nos comemos el banquillo ahí y nos podríamos ahí. Y bueno, aparte de esto, pues bueno, económicamente no nos viene bien. Cobramos 1.900, 226, vamos aquí a lo que cobramos ahora mismo. Bueno, pues en MyContract, pues veis que es una diferencia interesantemente grande. A nivel de club, bueno, en Lunista de Salamanca, si nos vamos al Club Overview, aquí van 17. Aquí lo vamos a estar, pues bueno, a punto, a punto, a punto de descender, la verdad. Pero la temporada en sí no ha acabado. Esto entiendo yo que son, bueno, estos son... Son 19, 22, que son 38 partidos. Entonces, bueno, vamos a jugar unos cuantos partidos más y vamos viendo. Porque sí que me gustaría a mí, al menos, acabar la temporada con el Sanse. Uy, qué sé yo, está. Con Sansebastián de los Reyes me gustaría acabar la temporada. Hostia, me lo he hecho muy largo. Vale, aún así, me lo he hecho un poquito largo, un poco más de lo que quería. Pero luego hemos definido, 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 definido. Bastante bien. Desde que me dijisteis, por cierto, el tema de... Desde que me dijisteis el tema de que si le daba la pelota en un lateral, se me daba más larga la pelota. Controlo bastante mejor al futbolista. La verdad es que ese comentario ha sido fundamental. Clave, ha sido clave. Penalty. Vamos, buenísima. Vale, pues 4-0, doblete. A ver si conseguimos un gol. Hostia, hay otro penalty. Me cago en la leche, tío. Mierda. Quería un hacktrick. Que aún así lo podríamos hacer, pero joder. Más claro que un penalti. Complicado, complicado. No, nos quedamos en doblete. Nos quedamos en doblete. Bueno, que no está mal un doblete. O sea, está bien. Coño, son dos goles. Vale. Vamos semana 35. Vamos a jugarlo también. Yo creo que la 37... Vamos a... Uy, que ya estamos jugando. Tendremos que echar un vistazo al tema del... Ah, mierda. Me la paró. Tendremos que echar un vistazo al tema del contrato, eh. Porque yo creo que lo vamos a aceptar. Al palo. Me cago en el palo, tío. Me cago en el palo. Me cago en el palo. Antes de aceptarlo, sí que me gustaría, por cierto, ver comentarios. Aunque sea de manera un poco vertical. Aunque ahora lo leeremos cada uno, ¿no? Pero... Digamos porque no he mirado... Vamos. No he mirado si alguno de vuestros comentarios hace referencia a la oferta. En plan... Te recomiendo aceptarla. Te recomiendo que no. O yo que sé. Cualquier... Vamos. Cualquier información, vamos. Entonces, eso lo miraremos también. Bueno, que lo podemos ir mirando ahora. ¿Qué coño? Debería ver dónde dice Transfer Window. Cuando dice Open, sí que está abierto. El mercado de fichajes. Vale, espera un momento. Esto lo miramos ahora. Un segundo. Vale. En Transfer dices aquí, ¿no? Vale. Transfer Window Close. Está cerrada. Abre en dos semanas. Abre en dos semanas. Cuando está abierto, está abierto. Cuando está close, está en rojo cerrado. Vale. Por ahora lo que has visto, está en el mercado abierto todavía. Pero bueno, espero que me entiendas. Perfecto. Lo que estoy diciendo. Y cuando close, te muestra por debajo. Vale, que sí. Te dice cuánto tiempo tarda en abrirse. Vale. Sí, vamos. Lo que me estás diciendo es que ahora mismo, aunque yo aceptase la oferta del club que me la ha hecho, del Unista Salamanca, no podría irme. Es un poco a dónde vas. Me voy a esperar igualmente porque antes de aceptar esa oferta, quiero ver si nos llega una oferta nueva. Si no nos llegase ninguna nueva oferta, acepto esta, ¿vale? Aceptaría esa. Pero quiero ver por si nos viene una oferta. Bueno, no solamente una oferta mejor a nivel económico, eh. Sino también una oferta mejor a nivel... Era gol, tío. Deportivo. Eso era gol, tío. La pelota ha entrado, tío. A mí que me registre. Esa pelota había entrado, tío. Esa pelota entró, tío. Bueno, me la voy a echar larga. Uy, me la he quedado echar un poco más larga, pero bueno. Vamos. Me la he llegado a tocar. Uy, qué mal ha sonado eso. Me la ha llegado a tocar, ¿no? Ha sonado fatal, la verdad. Pero bueno, ¿la ha llegado a tocar? No, hombre, no. La que van a dar la vuelta, tío. Me la roba. Al palo. Qué malo, tío. De verdad. Al puto palo, tío. De verdad. Qué manco. Qué manco. Qué manco, tío. Qué manco. Joder. Al puñetero palo tú le ha clavado el mendrolo. El mendrolo. A ver. Joder. La que he fallado, tío. La que acaba de fallar clarísima. Era para un 2-2, ¿eh? Pero clarísima. 1-3. 2-3. Se acabó. Tío, he tenido una clarísima, tío. Pero clarísima. Ay, qué rabia. Vale. El transfer window, una semana. Y clubes, hay uno. Vale. Pasa. Skip. Vale. Y ahora está cerrado. Y tenemos la oferta de la unión, Salamanca. Vale. Vamos a jugar el partido. Pum. ¿Contra quién? Las rozas. Vale. Tenemos penalti. Me la para. Me cago en todo, tío. Joder. Creo que es el segundo penalti seguido que fallo, ¿eh? Venga, penalti. No puede ser, tío. He fallado tres penaltis seguidos. Lo peor de todo. Hostia. No puede ser. No voy a decir nada. No voy a hacer ningún comentario. No voy a hacer ningún comentario. Ninguno. No voy a hacer ni un comentario. Ni uno. No quiero. Vamos. Tres, dos. Buenísima. Bien, bien. Oye, una asistencia y un gol. Hemos fallado 34 penaltis. No pasa nada. Bueno, en verdad sí que pasa. Hemos fallado muchos penaltis. Pero llevo un gol y una asistencia y acaba el partido. Eso sí. Pero, venga, lo has fallado un montón de cinemáticas. No existen las cinemáticas. O sea, los penaltis. Vale. El transfer window sigue cerrado. Vale. Vamos a jugar el partido. Pum. Contra el Tudelano. Este debe ser el último partido, ¿no? De la temporada, si no me equivoco. Entiendo que va a ser el último partido de la temporada. Entiendo, vamos. Buenísima. Perfecto. Lo de esa línea de fondo y luego poner el pasecito para atrás. Funciona bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Aquí ya una vez tú vas aquí encontrando aquí los mecanismos. Lo pasa es que un gol vale más. Pero, bueno, hay veces que, joder. Esta sí que podemos tirar, pero la anterior, por ejemplo, no. 3-0. Bueno, partido. Vamos, por fin. Al quinto penalti. Y tiene que fallar. Cuatro penaltis. Cuatro para meter el quinto, tío. Increíble. Increíble. Bueno, hemos subido a quinta división. Hemos subido a quinta división. Acaba la temporada. Ahora está abierto el mercado de transferencias. Si ahora nos vamos aquí. Bueno, perdón. El calendario, no, perdón. Nos vamos a la League Table. Claro, ahora empezaríamos la nueva temporada. Ahora empezaríamos la nueva temporada. Porque este club, el club este que nos está mirando, ¿de qué liga es, tío? Cuarta división. Claro, y nosotros nos hemos ascendido a quinta, ¿verdad? Claro, y nosotros acabamos de ascender a quinta. Claro, o sea, el club sería una división superior. Estoy en quinta división. Vale, una pregunta. Nadie más me quiere, entiendo. Y ya sería empezar a jugar, ¿no? Sí, sería empezar a jugar. Pues llega el momento de aceptar la oferta. Voy a aceptar la oferta. Tiene un 47 de average rating. Yo tengo una de... De 46. Es bastante similar. Lo voy a aceptar. Voy a aceptar la oferta. Vivofer. Y aceptamos la oferta. Firmadísimo. Firmadísimo. Vale, pues bueno. Nos vamos a la Unionista de Salamanca. Nos saltamos una división. Pasamos de sexta división. Logramos la victoria. Pasamos a quinta. Y de quinta con el fichaje pasamos a cuarta. Entonces, bueno. Estamos en el banquillo. Vale, no hay problema. Vamos a mejorar el futbolista. Aprovechando todo el dinero que hemos generado. Donde vamos a meter aquí velocidad. Vamos a dejarlo en 50. Ah, no. Ya está. Vale, ya está. Y ya está, ¿no? Ah, mira. Aquí puedo también. Y me quedan 2000. Puede subir fuerza. No me deja fuerza. No me deja regate. Esto sí que me dejas. Y ya está. Ya no puedo subir nada más. Pero bueno. Le dejamos el jugador en 46. En 46. Tenemos, por cierto, dos al 63. Dorsal de suplente. Pero bueno. Tenemos ahora más ingresos. Jugamos desde el banquillo. Pues venga. Desde el banquillo salimos. Desde el banquillazo. Start, perdón. Desde el banquillo. Mientras tengamos minutos para jugar. Vamos a ir demostrando poco a poco. O espero ir demostrando poco a poco. Pero bueno. Que nos den... Mira. Ah, no. Estamos en Imoselbench. Mira, ahí estamos. Que nos den oportunidades, ¿sabes? Mientras nos den oportunidades. Mientras nos den oportunidades. Nosotros lo intentamos. Al palo otra vez. O sea, otra vez. En la anterior no le di al palo. Esto sí. A ver, pasamela, pasamela, pasamela. No. No. Tío. No. 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 Dame una más. Dame una más. Mierda. Mierda. 5 con 3. Mierda. No lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien. Estamos en banquillo. No lo hemos hecho bien, tío. Mierda. Qué rabia, tío. Y mira que hemos tenido buenas. Ay. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena, tío. Vamos perdiendo. Ay, ahí vamos a perder. Venga, sácame. Vale. A ver. Pase o tiro. Vale, asistencia. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Sumar, sumar, sumar 2-1. Creo que voy a intentar dar una asistencia, eh. Mierda. No se va, no se va, no se va. Seguimos. No sale la pelota. Voy yo, voy yo. Llego, llego. Llega yo, llego el 3. Oh, vale. Sigue, 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 sigue. Vale, 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 vale. Segunda oportunidad. No, me la eché larga. Me la eché larga, tío. Bueno, pero de una asistencia. 8,7. Eso es. Empezar a sacar buenas notas. Es la clave. Buenas notas. Necesitamos buenas notas. Buenas notas es la clave, chavales. Buenas notas. Con buenas notas, pum. Nos van a poner titulares. Y una vez seamos titulares, la damos duro. Eso es. Venga, venga, venga. Bien, bien, vale. No, 1-1, no. Venga, sácame, 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 sácame. Venga, venga. Venga que te demuestro. Vamos. Estamos en el campo. Quita, número 18. Me sobras. No, la crucé demasiado. La crucé demasiado, tío. La crucé demasiado. Mierda, tío. La crucé mucho. La crucé mucho. Qué cagada, qué cagada. Una pregunta. ¿Esa oferta que tiene el Santa Cruz persileño desaparece a medida que vas a avanzar de los partidos? Pregunta seria. Me da la sensación de que no desaparecen. Me da la sensación de que no. Vos también salas portugués o portugués o francés. Soy de todo. ¡Dentro! ¡Ha entrado! Ha entrado la pelota, tío. Hostia, me está costando, eh. Buah, vaya paliza nos ha dado. Mierda, nos ha dado una no. 7 con 2. Me sirve. Me sirve. 7 con 2, me sirve. Me sirve. 7 con 2. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. ¿Estamos en el pitch? Titular. Primera titularidad, chavales. Primera titularidad. Primera titularidad. Estamos en el pitch. Hostia, primera titularidad y voy perdiendo 2-0. No me jodas. No, me la eché larga. Me la eché larga, tío. Me la eché larga, tío. Mierda. 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 Venga, dame una, dame una. Hostia, vaya paliza nos están dando, tío. Vaya paliza nos están... Mi primera titularidad y nos ganan 5-0, tú. 5-1. Hostia, mi primera titularidad y nos cascan 5 goles, eh. 5 goles en mi primera titularidad. Durísimo, eh. Durísimo. Duro, por favor. Vamos, entró. Mi primer gol. Mi primer gol con el Unionistas. Es mi primer... Ah, no, mi primer gol. Si no, es mi primer gol. No he marcado antes, ¿no? Hostia, otra derrota. Bueno, pero he marcado gol. Al menos me dan buena nota, ¿verdad? Si perdemos... Al menos... Al palo. Me cago en su puta madre. Al puto palo. No tenía línea de pase. Quería pasar la pelota, pero es que no había línea de pase. No había línea de pase. Me paró el penal. Me paró el penalti, tío. Me paró el puto penalti, tío. Bueno, ¿cuántas notas Oca? Dime que... Un 8 con 2. Vamos. 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 Buenísimo. Bien. Me sirve. Me sirve el 8 con 2. Me sirve. 25... Un segundo. A ver. Repartido, premio, triunfo, sufrimiento, extremo y agabobo. Adiciendo las ofertas, a nivel de bajones de rendimiento y de ánimo. No preguntes por qué. O bajones de ánimo y rendimiento es interesante. Pues voy a intentar irme por aquí. No. Me lo eché larga, tío. Soy gilipollas. Soy bobo. Soy bobo. Soy bobo. Entro, chavales. Entro, entro, entro. Es mi primer gol de jugada, ¿no? Es mi primer gol que no es de penalti. Y es mi segundo gol. Creo. No, la paró, tío. Era una asistencia, tío. Era una asistencia. Era una asistencia brutal. Era una asistencia magnífica, tío. Era magnífica la asistencia, tío. Un 6 con 8, tío. Era una asistencia brutal. Era una asistencia que flipas. Venga, seguimos. Bueno, le dio al palo. Le dio al palo. Mi compañero le dio al... Hostia, me lo he hecho mal. Me lo he hecho mal. Hostia, me ha ido mal. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Número 43. ¿Quieres chotar? Número 43 es bobo. ¡Coño! ¿Qué no sabía qué hacer? Se me ha atorado la cabeza. Me ha atorado... Se me ha atorado la cabeza. Se me acaba de buguear la cabeza. Se me ha bugueado la cabeza, eh. Se me ha bugueado la cabeza, tío. Las dos cosas. Las dos cosas. Ega manco y Ega torpe. Ega bobi en su máxima expresión. Ega bobo. Al palo. Y le doy al palo, tío. Y le doy al palo, tío. Íbamos perdiendo y le doy al palo, tío. Y le doy al puto palo, tío. ¿Qué estadísticas tendremos? Quiero ver las estadísticas mías. 6 con 8. ¿Esto era en... ¿Aquí? No. ¿Dónde era que yo podía ver las estadísticas? ¿Club? No. ¿Dónde era que yo podía ver? ¿Skills? No. ¿Carrie Stars? Aquí. Ocho partidos, dos goles. Ocho partidos, dos goles. Ocho partidos, dos goles. Y una existencia. Periodo de adaptación, chavales. ¿Sabéis lo que es? Periodo de adaptación. Un periodo en el que te adaptas. Al palo, otra vez. Puta mierda, coño. Que no tenía línea de pase. Es que no tenía línea de pase, tío. Es que no tenía puta línea de pase, tío. Si sigo con la pelota, hombre. Si sigo con la pelota, coño. Si sigo con la pelota, tío. Durísimo. Esto es durísimo. Esto es durísimo. Esto es muy duro, eh. Hostia, lo que hemos fallado, chaval. Durísimo. No me puedo ir así, eh. No me puedo ir con ese partido, tío. Este partido lo tengo que hacer bien, tío. Dime que doy una asistencia al menos. Un gol o algo, tío. Hostia, no tengo ni una cinemática en todo el partido. Durísimo, eh. Ni una cinemática he tenido en todo el partido. Ni una. Bueno, pues nada. Estadísticas de mierda, ¿no? Joder. 10 partidos, dos goles. ¿Qué nota media? 6,6. Durísimo. Pero adaptación, chavales. ¿Sabéis lo que es? A ver, skills training. Voy a mejorar el speed. Y el speed. Voy a mejorar a tope el speed. Y ya está. Y ya está. La fuerza. Vale, pues por aquí lo vamos a ir dejando. Hostia, el sevilla Atlético. Eso habrá que mirar. Hostia, esa falta habrá que mirarla, eh. Bueno, las dos. Chavales, por aquí lo dejamos durísimo. Pero bueno, nuevo club, hay que adaptarse. Es lo que hay. Periodo de adaptación. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima. Tiene que estaré en el hospital. Vamos a ver.